No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, mas justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso sabe, ninguna nube sabe, Bruno con voz misteriosa habló, Bruno, tu cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tu, veo que pronto lloverás, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal, abuela te la sombrilla, boda en un huracán, un día feliz pero es verdad, No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar Pss, 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 raro el don de ir visualizando, deja a la abuela como a todos semblando, enfrentado profecías sin interpretar, quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás, grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, no se habla de Bruno No, no, él dijo mi teza moriría y ve, no, no, él dijo serás panzón y justo así fue No, él dijo que me quedaría sin color y mírame bien, no, no, las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar, él vio en mí un amor imposible pactado al fin enlazos con otra Casi lo puedo oír, de ti ni un sonido saldrá, yo no puedo oír Por Bruno, si sobre Bruno, ya digan lo que sepan de Bruno, denme la pura verdad de Bruno Isabela, tu amor llenó a la vez No, él dijo mi teza moriría y que así el poder de mi don como uvas va a madurar No, él dijo mi teza moriría y que así el poder de mi don como uvas va a madurar No, él dijo mi teza moriría y que así el poder de mi don como uvas va a madurar No, él dijo mi teza moriría y que así el poder de mi don como uvas va a madurar Gracias.